Gracias. 4, este precede por 3 cuartos de cuerpo al 3, al 2 por dentro y al 7 por fuera, más atrás el 5, cierra la marcha el 1, descontado de los primeros metros, siempre el 6 marcando el camino, cuerpo y medio de la ventaja sobre el número 3, este precede por el pescuezo el 4, a la cabeza por dentro el 2, en la quinta ubicación abierto el 7, dos cuerpos el 1, a 3 largos sigue cerrando la marcha el número 5, van a enfrentar ahora 2.200 metros invariantes, el 6 con un cuerpo de ventaja sobre el número 4 que sale a buscarlo, al cuerpo y medio queda el 2, al hocico por fuera el 3, en la quinta ubicación se mantiene el número 7 por el lado exterior, a 4 cuerpos y un cuarto lo hace el 1, a 3 largos y medio sigue cerrando la marcha el 5, enfrenta a los 900, siempre el 6 con dos cuerpos de ventaja sobre el número 4, en la tercera ubicación que es el 3, se abreva todas las del 2, a cuerpo y medio lo hace el 7, a varios cuerpos el 1, a 3 largos sigue cerrando la marcha el 5, no hay variantes en los 700, casi mitad de codo, el 6 mantiene 3 cuerpos de ventaja sobre el 4 que ahora sale a buscarlo, más atrás lo hacen el 3, el 2, el 7, a varios cuerpos el 1, a 2 cuerpos sigue cerrando la marcha el 5, mitad de codo. El 6 y junto a la empalizada mantiene los 4 cuerpos de ventaja sobre el 4, abierto, atropella ahora el número 3 junto al 7, más atrás el 2, el 1 y el 5, los competidores pisan en este instante la recta final, el 6 abreva todas las intentas de la escapada con amplia ventaja sobre el 2, el 3 y el 7, se queda el 4, más atrás el 1 y el 5, descuenta los últimos 250 metros para el disco. El número 6, amplias ventajas sobre el número 2, más atrás el 3, van en boca del disco, el número 6 corre con el triunfo asegurado, conducido por Juan Cruz Rivarola, Gritalo Martín, Gritalo que ganó el 6, varios cuerpos de ventaja sobre el número 2, más atrás el 7, el 5, el 3, el 1, cierra la marcha el 4 y cruzamos el disco. Gracias. 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 Gracias.